No hay nadie como tú, ya no hay nadie como tú, ya no hay nadie como tú, no existe la vida. Y en recorrida solo existes tú, solo tú, solo tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Música No te esperes, te aclaricen a la vez No hay dificultad para comprender No hay dificultad para comprender No hay dificultad para fumar tus labios No hay dificultad para besar No hay dificultad para comencé No hay dificultad para buscar No hay dificultad para comer No hay dificultad para那個 No quiero ni parar Yo soy un carnal y negro de la ciudad Soy libertad, no puedo vivir No me dejaba con mi corazón Tanto maltrato, no puedo vivir Tanto maltrato, no puedo vivir No me dejaba con tu estrés Tanto maltrato, no puedo vivir Tanto malo, no puedo vivir Tanto maltrato, no puedo vivir Tanto maltrato, no puedo vivir Y por tan güey, ya le regaló labios de abil. Y por tan güey, ya le regaló labios de abil. Y por tan güey, ya le regaló labios de abil. Y por tan güey, ya le regaló labios de abil. Y por tan güey, ya le regaló labios. Cuando llegas, no, no me quedas No, no me vengas a mí No, no me tengas vida No, no me quedas Ni tú Si me viste en su olvido No, no te juro ni niño Ni te doy el discurso De mirar mi voz Partiré con tu rean Y por qué la jamás piste Para ir a todo el mundo De mirar lo que no me quisiste Y tanto a nadie escuché Mis sensiones me abiertan No, no te juro ni niño 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 ¡Suscríbete al canal!